Por la esquina del viejo El viejo barrio lo vi pasar Con el tumbao que tienen los guapos al caminar Las manos siempre en los bolsillos de su gabán Pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal Usa un sombrero de ala ancha de medio lado Y zapatillas por si hay problema salir hola Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer Va recorriendo la acera entera por quinta vez Y en un saco entra y se da un trago para olvidar Que el día está flojo y no hay clientes pa' trabajar Un garro pasa bien despacito por la avenida No tiene marcas pero todos saben que es policía Pedro Namaga, las manos siempre dentro del gabán Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina No se ve un alma, está desierta toda la avenida Cuando de pronto esa mujer sale del saguán Y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán Mira pa' un lado, mira pa'l otro y no ve a nadie Y a la carrera pero sin ruido cruza la calle Y mientras tanto en la otra acera va la mujer Refunfuñando pues no hizo pesos con que comer Mientras camina del viejo abrigo y saca un revólver Esa mujer iba a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe Un 38 es mi tangueso del especial Que carga encima pa' que la libre de todo mal Y Pedro Navaja apuñale en mano le fue pa' encima El diente de oro iba alumbrando toda la avenida Mientras reía el puñal un día sin compasión Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón Y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía A la mujer que revolverá en mano y de muerte herida A él le decía Yo que pensaba hoy no es mi día Estoy salado Pero Pedro Navaja tú estás peor No estás en nada Y créanme gente que aunque hubo ruido nadie salió No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró Solo un borracho con los dos cuerpos se tropezó Cogió el revólver, el puñal, los pesos y se marchó Y tropezando se fue cantando desafinado El coro que aquí les traje y da el mensaje de mi canción Claudio La vida te da sorpresa, sorpresa, te da la vida, ay Dios Pedro Navaja, matón de esquina Quien a hierro mata, a hierro termina La vida te da sorpresa, sorpresa, te da la vida, ay Dios Maliente pescador, balanzuelo que tiraste en vez de una sardina A un tiburón enganchate La vida te da sorpresa, sorpresa, te da la vida, ay Dios Quien te da y que te da en la acera Quien te da y que te da en severa La vida te da sorpresa, sorpresa, te da la vida, ay Dios Ocho millones de historias, quiere la ciudad de Nueva York La vida te da sorpresa, sorpresa, te da la vida, ay Dios Cualquiera te enreda y se cae, caballero En cualquier, ay, callevo Ocho millones de historias, borrachos, sorpresa, acercadina Cuidado, ay Dios La, 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 la La, 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 la La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, ay Dios. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, ay Dios. El sueño de Pedro Navarra terminó en el malecón. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, ay Dios. Al mar fue a parar, al mar que dejó atrás, ese sueño, ay Dios, Señor. En la ciudad de Nueva York dos personas que no han encontrado esta madrugada. La vida te da la vida, ay Dios. La vida te da la vida, ay Dios. La vida te da la vida, ay Dios.